La Patria es Primero, Honorable Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, es la frase inscrita en letras doradas puesta en la plaza principal de este municipio. Sin duda alguna, un pensamiento hermoso, pero que pierde su esencia política cuando los encargados de ponerla en práctica sobreponen sus intereses sobre los de la sociedad. Prueba de esto son los resultados obtenidos el pasado 18 de agosto, donde se llevó a cabo por parte del licenciado Ignacio Osvaldo Castañeda, auxiliar del órgano superior de fiscalización en subcoordinación de la contencioso administrativo, en presencia del expresidente Porfirio Estrada Cisneros, miembros de su cabildo y representantes de la sociedad, la valorización financiera de la administración que ahora termina. Los resultados no fueron los más satisfactorios, ya que se encontró el parque vehicular, patrullas, camiones y otros materiales, propiedad de la presidencia, en muy mal estado y hasta en ciertos casos desaparecidos. Este, para querer acusar es fácil, tráigame la persona, yo entregué ayer, entregué todos los materiales que tenía, ya hoy ya, yo ya soy un ciudadano. Pero, ¿qué fue lo que se entregó? Yo entregué todo, de toda la semana estuve entregando los materiales que tenía. ¿Qué materiales? Yo entregué la lista, yo ahorita ya no lo puedo, no sé, todo el material que tenía. ¿Y por qué? Los materiales que tenía, sí. Otro de los problemas que dejaron es en relación a la salud pública. Al dejar un camión inservible, cerrar el terreno donde se depositaba la basura del pueblo, y negar los materiales de trabajo a los encargados de la limpieza municipal. Aquí está el otro compañero de la basura, que me dejara de mentir, a él no le entregaron ni la cartilla, al último. ¿Con qué iba a barrer él, si no teníamos nada? Ni palas, ni escobas, nada. ¿Y dónde quedó todo ese material? ¿Quién sabe? Es decir, no sabemos de eso. Ajá, y si supiéramos sí, pero no sabemos. La carencia de estas herramientas de trabajo obstaculizan el buen estado del municipio, ya que la labor sanitaria es de vital necesidad. Nosotros estamos en la mejor manera de chambear, no más que haya herramienta, donde nos pongan. Con ello, se deja la responsabilidad de remediar estos daños a la nueva administración, puesto que tendrán que emplear recursos adicionales para combatir estas problemáticas. Lo vamos a verificar ya más tarde, pero a lo que realmente estamos nosotros viendo, nos deja una presidencia muy complicada, porque el parque vehicular está totalmente desgastado. Vamos a tomar nosotros medidas necesarias, porque de hecho necesitamos saber cuántas patrullas le mandó el señor gobernador, las que ya estaban, y las que convirtieron en servicio particular, pero de las que están realmente ni una sirve, todas tienen las llaves entraponchadas, excepto de que no hemos podido ver los motores como estén, pero me imagino que no están en buenas condiciones. La ciudadanía es la única afectada, y lo más indignante es que fue testigo de ello. Las medidas que habrán de tomar deberán de ser contundentes, y sobre todo trabajar por el porvenir de la gente, que es la verdadera tarea de cualquier miembro político. Con información de Daniela Hinojosa Arago, para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia.